Amén, gloria a Dios. Miren conmigo por favor en sus Biblias, hermanos, vamos a leer en el libro de Nahum, Nahum y el capítulo 1. Vamos a ponernos de pie como es costumbre aquí en la primera iglesia bautista de Haman. Nahum, capítulo 1 y el versículo 1. Yo voy a empezar, hermanos, con el versículo 1 y ustedes me siguen en el versículo 2 y vamos alternándonos hasta llegar al versículo 7. Nahum está antes del Nuevo Testamento como cuatro capítulos antes, hermanos. Váyase a Mateo y para atrás, Malaquías, Zacarías, Sofanías, Agaí y luego Nahum. Son como cuatro capítulos antes de Mateo. ¿Ya estás ahí? Que bueno que estás ahí, amén. ¿Están conmigo, hermanos? Dice la palabra de Nahum, capítulo 1, profecía sobre Níneve, libro de la visión de Nahum, de Ercos. Todos conmigo. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el arma, el desersecar, y agosto todos los ríos. Básán fue destruido, y el camelo y la flor de Líbano fue destruida. Los montes temblaban delante de él, y los collados se editaron. La tierra se conmueve, y su presencia, y el mundo, y todos los que en él habiten. ¿Quién permanecerá delante de su ira? Y ¿quién quedará en pie en ardor de su enojo? Su ira se derramará como fuego, y por él lledran las peñas. Todos conmigo en el 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia, y conoce a los que en él confían. Y vamos a orar, Señor Padre Celestial. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por, otra vez, darnos una oportunidad de estar en tu casa, Señor. Señor, grandes son tus misericordias, Señor. Te pido que uses, hermano, nuestro pastor, Juan Gómez, en una manera grande en este día. Que sea de bendición a cada niño, a cada joven, a cada adulto, a cada pareja y matrimonio, a cada persona, a cada hogar representada aquí en esta noche, Señor. Señor, llénanos del Espíritu Santo tuyo. Conmuevanos, Señor. Enséñanos, redorgúyanos, para hacer más para ti. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria. En el precioso nombre de Jesucristo pedimos. Amén. ¡Qué bendición! Estamos en el libro de Nahum, ahí, para algunos, primera vez que se topan con este libro, ¿verdad? Pero ahí está, ahí está. Nahum. Nahum es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Y no es menor porque es menos que los demás profetas, sino porque es más corto el mensaje. Por eso se le dice que es un profeta menor. Aunque sea más corto el mensaje, el mensaje es muy profundo y muy severo. A veces no tiene que ser largo para ser divino. Amén. Dios no tiene que decir mucho para que entendamos lo que Él quiere decirnos. Por lo menos ese debería de ser así, ¿verdad? La ciudad de Capernaum, que conocemos en el Nuevo Testamento, fue llamado en memoria de Nahum. Si de ahí sacan la palabra Capernaum, la ciudad de Nahum. Nahum significa consolador. Y es un nombre raro para este libro, pues es un libro de juicio de Dios. En las escrituras, hermanos, Nínive, porque comenzamos a la introducción del libro, es profecía sobre Nínive. Representa el sistema religioso apóstota del mundo gentil. Así como Babilonia representa la confusión en el sistema político dentro del pueblo gentil. Ese Nínive representa el sistema religioso apóstota. Es decir, que habían abandonado la fe verdadera. Habían abandonado la adoración de Dios pura y como Dios quería que lo hicieran. Este libro es una continuación del libro de Jonás. Cien años antes, Jonás fue y predicó a Nínive. No quería ir a Nínive, pero Dios lo hizo a través de un pez grande que se metió en el estómago. Y Dios lo llevó a Nínive y ahí él predicó el Evangelio. Más bien, no las buenas nuevas, pero predicó el juicio venidero de Dios. Y ese día, hermanos, miles de personas fueron salvas, creyentes en Dios. Temieron a Dios por la predicación de Jonás. Pero cien años después, hermanos, se habían olvidado ya de Dios y su comunión, comunión con Él. Interesante, hermanos, como el tiempo a veces nos desvía de donde deberíamos estar espiritualmente. Qué triste que muchos de nosotros decimos, cuando estaba más joven. Antes yo hacía, antes yo estaba envuelto, antes. Y hermano, eso no debe ser así. Como Dios es fiel, Dios espera de su pueblo que seamos fiel a Él. Ahora, moralmente, Nínive se describe como aquella generación que habían abandonado al Dios verdadero para adorar a dioses paganos. Fíjense, Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. Es un libro, Romanos, perdón, es un capítulo, un pasaje bíblico que nos ayuda a describir el estado de Nínive espiritualmente hablando. Romanos capítulo 1, por favor, vayan ahí conmigo en su Nuevo Testamento. Romanos capítulo 1. Si usted nos visita, no tiene Biblia, por favor, ayúdenle a alguien que no tiene Biblia para enseñarle con la Biblia, ¿verdad? Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23, dice así. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Fíjense nomás, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El Dios que adoraban en Nínive, hermanos, era el Dios toro, que era una cara de un hombre con alas de una ave. Ellos adoraban esta imagen en vez de adorar al verdadero Dios, Jehová. Que habían creído y temido en Él, cuando Jonás fue y predicó, se envanecieron en sus propios razonamientos, abandonaron lo que antes eran, se corrompieron en su mente, en su fe. Hermano, tenga cuidado, hermanos, de no dejar que eso pase en su vida. Hermano, a Dios, lo que Él comenzó en nosotros, dice también lo va a perfeccionar. Pero muchas veces nosotros mismos nos damos, o le damos lugar al diablo, para que nos desvíe de la fe verdadera. Por eso la importancia de constantemente venir a la iglesia. Aunque este libro contiene un mensaje de juicio y mortandad, hay un mensaje de esperanza en medio de este juicio. Una lección moral para nosotros. Dios, no solamente es lento para la ira, sino también es una fortaleza, o es nuestra fortaleza, para los que en Él confían. Fíjense ahí en el versículo 7, donde traemos o sacamos el mensaje de esta mañana. En medio de todo este juicio, y toda esta expresión o explicación del carácter de Dios, como Él estaba enojado con este pueblo. Y lo que iba a venir, el juicio. En el versículo 7 sale algo raro, que quizás podría uno decir, que realmente no encaja aquí. Versículo 7 dice, Jehová es que hermanos, bueno. Es como que si yo estuviera disciplinando a mi hijo, y le estuviera dando recio, y en medio de ese recio, le diría a mi hijo, como te amo. Como que diría niño, pues, no entiendo este amor. Me estás disciplinando, y al mismo tiempo me estás sonriendo, diciendo que me amas, y como me tienes cariño. Pero al mismo tiempo me estás disciplinando. Como que no encaja. Pero la verdad es, que la manera que Dios trabaja en nuestra vida, hermanos. Es que cuando más necesitamos. Del amor de Dios en nuestra vida. Cuando más necesitamos ser recordados. De que Dios es bueno, hermanos. Es cuando estamos pasando por la tribulación. Cuando estamos pasando por los problemas y los afanes de esta vida. En este caso, el pueblo de Nínive, hermanos, está siendo advertido. Están siendo amenazados con la ira venidera de Dios. Y le está cayendo fuerte, hermanos. Leamos ahí en el versículo. Dios dice, Jehová es Dios celoso y vengador. No nos gusta pensar en Dios de esa manera. Pero Dios dice aquí que es vengador. Eso quiere decir que mía es la venganza, dice Dios. Yo pagaré, dice. Yo voy a traer juicio. Y sigamos leyendo. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus quienes. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y al tuberrino. Y las nubes son el polvo de sus pies. Y amenaza al mar, al mar y lo hace secar. Y agosta, agosta todos los ríos. Bazán fue destruido y el carmelo y la flor de Líbano fue destruida. Esto es el Dios de la Biblia, hermanos. Y no nos gusta pensar en Él. No nos gusta pensar que Dios es un Dios tan fuerte y tan terrible. Pero la realidad de las cosas, hermanos, es que Dios sí es terrible. Dios sí va a traer venganza. Dios sí va a traer juicio a este mundo, mi hermanos. Y a nuestro, a todo ser humano. La Biblia dice que toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque digan que no creen que hay un Dios. Aunque digan que venimos de un chango. Aunque digan que todo comenzó de una explosión. Que no hay tal cosa como un Dios. Amado, la Biblia dice que toda rodilla se va a doblar ante el Creador un día. Le guste o no, comenzando con el diablo, se va a poner de rodillas. Eso está en la Biblia, amigos. Eso está en la Biblia. Pero el mensaje de esperanza que vemos aquí en Nahum es increíble. Y es una bendición. Dios comienza aquí dándonos una aseguranza celestial. En medio de esto terrible de Dios. Como que para y pone un paréntesis y dice Dios. Quiero darles una aseguranza celestial. Una seguridad. En medio de todo esto quiero recordarles. ¿Quién soy yo? Nuestra nación, hermanos, hoy en día. Está en medio de un juicio. La sociedad. La economía. La decadencia de moralidad. Es tristemente evidencia del abandono de Dios. Y de su palabra. Las enfermedades que ocurren dentro de nuestra sociedad. Y lo terrible que es donde estamos como nación. Como el pecado rinde. Como los malos, hermanos, están tomando control de todo. Y parece que no hay nadie que los detenga. Las leyes están cambiando. Las circunstancias están cambiando. Y más y más se ve más negro, hermanos. El horizonte de esta nación, mi hermano. Y es triste decirlo porque amamos a Estados Unidos. Es nuestra nación, mi hermano. Que nos ha dado a encontrar la libertad. Y para muchos de nosotros aquí llegamos a conocer a Cristo como nuestro Salvador. Gloria a Dios por nuestra nación, mi hermano. Pero esta nación, mi hermano. Ha abandonado a Dios, mi hermano. Yo sé que hay un remanente. Yo sé que hay todavía cristianos. Yo sé que hay un grupo de personas que no vamos a abandonar la palabra de Dios. No vamos a abandonar a Dios, mi hermano. Pero esta nación, aunque fue basada y comenzada en una base bíblica, mi hermano. Más y más cada día se oyen en la televisión. Se oyen comentarios de lo que estamos dejando, mi hermano. La creencia es más, el presidente declaró no hace mucho tiempo. Que esta nación no era una nación cristiana. Dijo claramente que esta nación no era cristiana. Hermano, ¿qué más podríamos declarar? Para decir que como nación estamos pasando tristemente una tragedia moral. Tristemente muchos hemos caído víctimas a esta tragedia moral y apóstata de esta nación. Hay una falta severa de temor a Dios. Hemos creído muchos que está bien, pues todos los demás lo hacen. Ya para qué valdrá la pena con más frecuencia las iglesias. Están más y más cerrándose por las esquinas a montón por toda esta nación. Están levantando la segunda religión más creciente, que está creciendo más. Son los musulmanes, hermanos. Ya no es en cada estado la iglesia más grande, más dominante. Una iglesia bautista, fundamental y cristiana que está cansando las almas. Que está abriendo las puertas para aquellos que están enfermos espiritualmente. Que estamos cambiando vidas, familias. No, ya no es esa la iglesia que está impactando. Sino otras religiones falsas, mi hermanos. Que se están levantando en nuestra tierra, en esta tierra de Estados Unidos. Hermano y muchos de nosotros, mi hermanos. En vez de levantar en alto la bandera cristiana. En vez de pararnos firme por nuestras convicciones. Hemos caído víctimas o hemos doblegado nuestra voluntad. O nuestro carácter o nuestra convicción cristiana. A estas cosas, mi hermanos. Y ya no más nos estamos parando por nuestra fe. Ya no más estamos peleando por la fe. Ya no más nos paramos por nuestras convicciones. Al contrario, los cristianos están vendiendo sus convicciones. Estamos cambiando. Estamos tirando la senda antigua por afuera de la ventana. Y estamos acomodándonos a esta nación. Que está dictando lo que deberíamos de ser. Y menos y menos oímos de lo que Dios es. Y ya no hay programas de televisión sanos. Donde se ora juntos. Y no se ve una familia temendo a Dios. No, ahora es ilegal poner un programa que mencione a Dios. Ya no se puede mencionar ni el valor cristiano. Ni siquiera las oraciones. ¿Por qué? Porque hermanos más y más esta nación se está perdiendo. Y usted y yo somos parte de esta nación. A que usted no quiera admitirlo. No hermanos, estamos aquí. Hermanos, Dios yo creo que está dejando venir lo que viene hermanos. Porque Dios es un Dios justo. Dios cumple lo que Él dice. Hermano, no. No tenemos que ver muy lejos. Más que ver nuestros propios hijos. Los jóvenes. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo no temen a Dios? Vienen y entran a la iglesia. Sin ningún pensamiento. Respecto al temor a Dios. Están escuchando música. En sus teléfonos. Con audífonos. Aquí en la iglesia. En la casa de Dios. Mientras la predicación está. Y los padres como que sin nada. Como que diciendo. Ah, pues es que así son los jóvenes. Hermano, le digo. Algo está pasando con nuestra moralidad. Algo ha sucedido. Alguien nos ha robado. De nuestra fe pura. De la palabra de Dios. La doctrina de la palabra de Dios. Ya no tememos a Dios como antes. Algo está pasando hermanos. Pero en medio de todo esto. Dios. Nos da una aseguranza celestial. A pesar de todo Dios. Dios nos recuerda. Él es bueno. Jehová es Dios celoso. Sí. Y vengador. Sí. Pero Jehová es bueno. Jehová es tardo para la ira. Y grande en poder. Pero también es grande. En su bondad. Jehová marcha. En la tempestad. Y el torbellino. Pero él también. Es bueno. Él amenaza. El mar. La seca. El mar. Pero también Dios. Es bueno. Los montes tiemblan. Delante de él. La tierra se conmueve. A su presencia. Pero también dice Dios. No se olviden. Yo soy bueno. En medio del juicio. Dios afirma. Y asegura. Que él es bueno. Él no va a cambiar. No importa las circunstancias. Por eso yo creo que Dios. Nos da aquí en el capítulo. Que Dios marcha. En la tempestad. Hermano. ¿Quién más marcharía en la tempestad? Los ejércitos se detienen. No atacan. No avanzan. Cuando los torbellinos están. Cuando la tempestad. Pero solo hay un Dios. Hermanos. Hay un Dios. Hay un capitán. Hay un general. Que no importa las circunstancias. No importa la tempestad. Él sigue marchando. Marchando. Aún a través de las tempestades de la vida. ¿Quién quiere decir eso para nosotros? Que Dios es inmovible. Mi hermanos. No cambia para las circunstancias. Él es el mismo ayer. Hoy y para siempre. Y no importa que venga a nuestra vida. Que dolor venga. Que circunstancia. Que dificultad. Que torbellino. Que temblor. Que sacudida. Dios sigue siendo el mismo. Y la Biblia mete aquí. Dios, Jehová, es bueno. Dice. Es bueno. No dice, era bueno. No dice, quizás seré bueno. Dice, es bueno. Dios nos afirma. Yo sé que los días se ven negros. Yo sé que las circunstancias se ven trágicas. Yo sé que el juicio viene. Porque tengo que cumplir mi palabra. Pero quiero recordarte, Ninibe. Quiero recordarte, pueblo mío. Que yo soy bueno. El bueno no cambia. Fíjense, Salmo 145. Por favor. Salmo 145. Rápido. Sígame, por favor, en su Biblia. Salmo 145. Si usted no tiene estos versículos y capítulos subrayados. Debería de subrayarlos. Salmo 145 dice así. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras. Y anunciará tus poderes hechos. Poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. Y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová. Lento para la ira y grande misericordia. Bueno es Jehová para con todos. Y sus misericordias son sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras. Y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan. Y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres. Sus poderosos hechos. Y la gloria y la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos. Y su señorío en todas las generaciones. Sustiene Jehová a todos los que caen. Y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti. Y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos. Y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Gloria a Dios por eso. Oirá a sí mismo el clamor de ellos. Y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman. Mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca. Y todos bendigan su santo nombre. Eternamente y para siempre. Ese es el Dios que es el Dios bueno. Ese es el Dios que necesitamos recordar. Cuando las cosas no van como esperamos que vayan. Cuando el diablo está atacando. Cuando el enemigo está sobre nosotros. Cuando los días no se ven muy agradables. Cuando hay necesidad. Cuando estamos pasando un poco de persecución. Cuando hay un poquito de duda. De que es lo que Dios va a hacer. Porque se ve muy duro la cosa Señor. Que estás haciendo en nuestra vida. Hermano ese momento. Que el cristiano le haría bien. Le haría sanidad. Le traería sanidad. Perdón. Recordarse que Dios es bueno. Salmo 33 por favor. Estamos ahí en Salmo 33. Sígame por favor. Iglesia. Yo quiero exaltar. Es la verdad. Este día. Esta mañana. Que Dios es bueno mi hermano. Porque el diablo es cochino. Es miserable. No juega limpio mi hermano. Y está atacando a muchas familias. Está atacando a mucha gente buena mi hermano. Y a veces el diablo nos hace creer. Que Dios está dormido. Dios no está con nosotros. Que Dios no contesta en oración. Que Dios ha de estar preocupado por otras personas. Pero hermano mi trabajo. Y mi deber. Y mi anhelo esta mañana. Es recordarle. Que Dios no ha cambiado. Dios es bueno mi hermano. Salmo 33 por favor. Versículo 11 dice así. El consejo Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón. Por todas las generaciones. Bienaventurada la nación. Cuyo Dios es quien hermanos. El pueblo que Él escogió. Como heredar para sí. Fíjense en Salmo 34 por favor. Capítulo 34 versículo 6 al 9. Este pobre clamó. Y le oyó Jehová. Y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová. Campa alrededor de los que le temen. Y los defiende. Gustad. Y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros sus santos. Pues nada falta. A los que que. Los que le temen. Fíjense en Salmo 100 por favor. Brinquen al capítulo 100. En Salmo 100. Salmo 100 por favor. Dice al líder en versículo 5 por favor. Porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia. Y su verdad. Por todas las generaciones. Hermano Jehová es bueno. El diablo hermano. Se va a meter en nuestros pensamientos. Y nos va a hacer quejarnos con Dios. A veces. Va a querer tratar de hacernos quejar. Por las circunstancias. Por las dificultades. Por los retos de la vida. Que a veces vienen los golpes. Y a veces gente va a ser lastimada. A veces vamos a querer perder la fe un poco. Pero mi hermano. Yo quiero recordarle. Usando la palabra. Y la escritura de la palabra de Dios. En esta mañana. Que hermanos Dios es bueno. Si hermanos. El decirlo. El expresarlo. El saberlo. Es importantísimo. Salmo 135. Versículo 3 por favor. Salmo 135. Versículo 3 por favor. Dice así la Biblia. En el versículo 3. Alabada a Jehová. Porque Él es bueno. Cantar salmos a su nombre. Porque Él es benigno. Hermano Dios quiere que le exaltemos. Que le alabemos. Porque Él es bueno. Dios es bueno mi hermano. Job lo exclamó de esta manera. Sea su nombre bendito. Jehová da. Dios quita. Sea su nombre bendito hermanos. ¿Por qué? Porque yo estaré pasando por esta prueba. Yo estaré a punto de morir. Yo perdí mis hijos. Yo perdí mis bienes. Yo perdí mi estadía. Yo perdí mi gobierno. Yo perdí mi tierra. Yo perdí mi casa. Pero Dios no ha cambiado. Él es bueno mi hermano. Venga lo que venga. Los hijos de Jehová deben proclamarlo. Deben saberlo. Deben decirlo. Dios es bueno. Sea su nombre bendito. Hermanos porque cuando no hacemos eso. El diablo se mete. Y después andamos amargados. Después afecta nuestra vida de oración. Después afecta nuestra habilidad. De hacer algo significante para Dios. De ser usados por Dios. Porque Dios conoce el corazón. Y descierne nuestros pensamientos. Y Él sabe que traemos broncas con Dios. Oh no, no. No con nosotros. Él sabe que por eso usted ha dejado de orar. Por eso usted ha dejado de ser fiel. Por eso usted ha dejado de ir a la iglesia. Por eso usted ha dejado de leer la Biblia. Porque Él sabe que en su corazón. Tiene resentimiento. Tiene coraje. Se ha estado quejando de sus circunstancias. Se ha estado quejando de su vida. ¿Y por qué yo esto? ¿Y por qué me ha venido esto? ¿Y por qué me acontece eso? Y cada vez que usted y yo decimos eso. Nos estamos quejando de Dios. Nuestro Creador. Nuestro Dios. Hermanos. El que permite todo en nuestra vida. Cada vez que usted y yo nos quejamos. Cada vez que no damos gracias a Dios. Cada día. A pesar de que sea un buen día o malo. Dios dice contra mí. Te quejas. Cuando el pueblo de Israel se quejaba con Moisés. Que por qué no había carne. Que extrañaban a Egipto. Y todos los buenos de Egipto. Dice la vida que no se quejaban contra Moisés. Estaban quejándose contra Jehová. Mano. Le haría muy bien en esta mañana. Yo no sé qué circunstancia está pasando en su vida. Yo no sé qué difícil ahorita está viniendo en su vida. Qué recio es. Son las batallas. Le haría bien a usted esta mañana hermanos. A pesar de todo. Y si señor. Yo no voy a blasfemar. Yo no voy a quejarme contigo. Yo quiero estar firme. En mi posición. Como hijo tuyo. De que tú eres bueno. Yo sé que eso es más fácil decir que. Practicar. Pero es algo que Dios a propósito. Metió aquí en libro de Nahum. Por todo el juicio venidero de Dios. Por las consecuencias de la culpa de ellos. Iban a sufrir esa consecuencia. Iban a tener que pasar por ese fuego. Pero Dios quiere recordarles. Te amo. Yo soy bueno. Es como el niño o el hijo o la hija. Que tiene que pasar. Este que se quebra el hueso. O está enfermo. Y tenemos que llevarlos al doctor. Y nos quebrante el corazón. De verlos en angustia. Y recuerdo una ocasión. Llevar a Benjamín. Estaba bastante enfermo. Y este. Y como él tiene piel más clara. Este. No le encontraban. Bien claramente las venas. Y este. Y bueno. No sé si tenía que ver con la piel. Claro no. Verdad. Pero no le encontraban las venas. Y estaban píquele y píquele y píquele. En el cuarto de emergencia. Queriendo darle insulina. Y querían quedarle aquí. No le encontraba en el brazo. Luego al otro brazo. Y luego. Querían buscarle en sus piernas. En sus pies. Nada encontraban. Y después nosotros ahí agarrándole. Y él llorando. Una cosita pequeña. Y nosotros llorando ahí. Viendo las enfermeras. Y viendo cómo estaban ellas. Como. Sin sentimiento alguno. Nomás estaban picándole. Como si fuera cualquier otra cosa. Y nomás buscándole. Y cada vez más que le picaban. Más nos frustraba. Y cada vez más nos dolía a nosotros. Y miramos a nuestra criatura. Diciendo por qué lo están picando así. Y por qué está. No ven que no. Está llorando. Que le duele. Y luego comenzaron a hablar. Diciendo. Quizás vamos a tener que inyectarle. A través de su cerebro. Y meterle la hoja acá arriba. Y es cuando yo dije. No ya. Basta. Ya no. Ya no más lo van a picar. Ya. Por favor. Ya déjalo en paz. Llámenle a alguien más. Que saben. Y cuando empezamos a quejarnos. Entonces las enfermeras. Llamaron a alguien más. Y vino una enfermera. De piriatris. Allá arriba a bajar. Y en el primer intento. Encontró la primer vena. Y le dio lo que tenía que hacer. Y estábamos nosotros diciendo. Qué bueno. Pero recuerdo la sentir. De que sabíamos. Que lo estaban picando. Pero necesitaba. Esa ayuda urgente. Necesitaba esa medicina. Porque estaba bien enfermo. Y por más que nos dolía. Por dentro. Dicíamos. Es necesario esto. Lo necesita. Y yo creo que muchas veces. Dios es así con nosotros. Sabe que necesitamos una medicina. Y le duele su corazón. Y se compadece nosotros. Y nos ve pasar por esa dificultad. Por esa tribulación. Y le conmueve su corazón. Pero dice Dios. Es que es necesario. Que pases esta prueba. Es necesario. Que aguantes un poco. Es necesario. Que aprendas esta lección. Para que seas una mejor familia. Para que crezca. Crezcas espiritualmente. Para que crezcas. Como familia. Como cristiano. Y Dios dice. Me duele. Pero tienes que pasar por esta prueba. Jehová. Sabe que nos ayuda. Cuando entendemos que. Dios es bueno. La segunda cosa que yo veo aquí. Es una ayuda. Celestial. Una ayuda. Celestial. Dice en el versículo 7. Regresando Nahum. Por favor. Si es que encuentran el libro. Nahum. Ahí en el versículo 7. Dice Jehová. Es bueno. Y se fortaleza. En el día. De la que. De la angustia. Hermano. Deje de decirle esto. O querido amigo. O querida amiga. Que está con nosotros. Tarde que temprano. Usted va a necesitar a Dios. Tarde que temprano. Por más que una persona. No quiera venir a Dios. No sienta que necesita de Dios. Algunos jóvenes. Que se mofan de Dios. Y no quieren vivir para Dios. Por más que se jaten. En su necedad. En su orgullo. Y en su vanagloria. Tarde que temprano. Todos vamos a necesitar de Dios. Romanos capítulo 8. Por favor. Vayan ahí conmigo. Romanos capítulo 8. Versículo 28. Romanos 8. 28. Dice así la palabra de Dios. Y si sabemos. Que a los que le. Que aman a Dios. Todas las cosas. Les ayudan. A que. Esto es. A los que conforme. A su propósito. Son. Llamados. Hermanos. Es un plan de Dios. Que tiene para nosotros. Y Dios. Va a estar allí. Para sus hijos. Dios va a ayudarnos. Él es nuestro pronto. Exilio. Nuestra fortaleza. Nuestro socorro. Es Jehová. Mi hermanos. Debemos acudir a él. Debemos correr. A él. Porque él es nuestra. Torre fuerte. Mi hermano. En tiempos de angustia. O en tiempos de. De paz. Hermanos. Dios sigue siendo el mismo. Fíjense lo que Job dijo. En el capítulo 5. De Job. Por favor. Job capítulo 5. Job capítulo 5. Por favor. Vayan corriendo ahí. En su Biblia. Job capítulo 5. Versículo 6. Dice así. Porque la aflicción. No sale del polvo. Ni la molestia. Brota de la tierra. Pero como las chispas. Se levantan. Para volar. Por el aire. Así el hombre. Nace para la aflicción. Ciertamente. Yo. Buscaría a Dios. Y encomendaría. A él. Mi causa. El cual hace cosas grandes. Y inscrutables. Dice. Y maravillas. Sin. Número. Dios nos dice. Hermanos. Aquí. Job dice. Ciertamente. Dice. En su libro. Encontramos. Dice. Ciertamente. Correría. Le dijo a su amigo. Correría a Dios. A buscar a Dios. Corre a él. Era una. Llamado. A recordar. De que. Hermanos. Dios es nuestro refugio. Y Dios nos ampara. Dios nos da su ayuda. En cualquier circunstancia. Dice Salmo 73. 1 al 3. Dice así. Ciertamente es bueno Dios. Para con Israel. Para con los limpios de corazón. En cuanto a mí. Casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes. Viendo la prosperidad. De los impíos. Hermanos. Cuando estamos pasando por una prueba difícil. El diablo se mete en nuestras. En nuestros pensamientos. Y nos tienta mi hermano. Y nos hace olvidar de que Dios está con nosotros. De que Dios nos va a ayudar. Y nos quiere ayudar. Y nos puede ayudar. Fíjense Salmo 27. Por favor. Salmo 27. Salmo 27. Vayan corriendo ahí. Por favor. Salmo 27. Dice la Biblia. Así en el versículo 5. Dice. Porque Él me esconderá. En su tabernáculo. En el día del mal. Me ocultará. En lo reservado. De su morada. Sobre una roca. Me pondrá. En alto. Fíjense. Salmo 46. 1. Por favor. Salmo 46. 1. Dice así. Dios es nuestro amparo. Y fortaleza. Nuestro pronto auxilio. En las tribulaciones. Fíjense en Salmo 50. Por favor. Salmo 50. Algunos todavía están buscando. Una aún. Pero no hay problema. Salmo 50. Salmo 50. Versículo 14. Dice así. Sacrifica a Dios. Alabanza. Y paga tus votos. Al altísimo. Invócame. En el día de la angustia. Te libraré. Y tú. Me. Honrarás. Esa es promesa. De Dios. Pero el 18. Dice así. La palabra de Dios. Torre fuerte. Es el nombre de Jehová. A él correrá. El justo. Y será levantado. Ese es el Dios. Que servimos. Mi hermano. Dios está. A nuestro lado. Él está acompañándonos. En ese dolor. Él está ahí. Él no ha cambiado. Su posición. Él sigue amándole. Él es su padre celestial. Él quiere cuidarlo. Él quiere fortalecerlo. Él tiene un plan. Para su vida. Aunque usted no vea. La claridad del día. Aunque usted no vea. A fin. De su angustia. Dios. Está en medio. De la tormenta. Con usted. Como aquel pintor. Que dibujó. En una roca horrible. Con mar. Pegándole. Las olas. A esa roca. El cielo cayéndose. En negredad. Y tempestad. Los truenos del cielo cayendo. Y los. Los aguas del mar. Pegando a la roca. Horrible pintura. Pero en medio de esa roca. En medio del mar. Había un huequito. Y en ese huequito. Había un pajarito. Y había dibujado. Como si fueran notas. Musicales. Saliendo del piquito. Del pájaro. Y con esa pintura. Él puso. Verdadera paz. ¿Por qué? Porque no importa. Las circunstancias. No importa. Lo difícil de la vida. No importa. La tribulación. No importa. Los golpes de la vida. No importa. El cielo. No importa. Lo de abajo. No hay nada. Hermanos. Que nos podrá. Separar. Del amor. De Cristo. Mi hermano. Dios. Es fiel. Él es nuestra roca. Hermanos. Usted y yo. Estamos firmes. No le crea al diablo. Ya dejen de escuchar al diablo. Que le está desanimando. Que le está diciendo. Mira tus finanzas. Mira tus problemas. Mira tu salud. Mira tu familia. Mira tus hijos. Ya dejen de escuchar. Al mentiroso diablo. Mi hermano. Dios sabe exactamente. Lo que está haciendo. Él está en control. De las circunstancias. Él sabe mi hermano. Nuestras cargas. Isaías 43. Rápidamente por favor. Isaías 43. Isaías 43. Por favor. Versículos 1 al 5. Dice así. Ahora así dice Jehová. Creador tuyo. Oh Jacob. Y formador tuyo. Oh Israel. No temas. Porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas. Yo estaré contigo. Y si por los ríos. No te anegarán. Cuando pases por el fuego. No te quemarán. Dice. Ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová. Dios tuyo. El Santo de Israel. Soy tu Salvador. Dice. A Egipto. He dado por tu rescate. A Etiopía. Y a Seba. Por ti. Dice. Porque a mis. A mis ojos. Fuiste de gran estima. Fuiste honorable. Y yo te amé. Daré pues. Hombres por ti. Y naciones por tu vida. No temas. Porque yo. Estoy contigo. Del oriente. Entraré tu generación. Y del occidente. Te recogeré. Esa es la promesa. Palabra de Dios. No temas. Porque tú eres precioso. Para mí. Algunos hemos sido lastimados. En esta vida. Alguien se ha aprovechado de usted. Quizás cuando usted estaba en su niñez. Quizás alguna mujercita aquí. Una dama. Que cuando estaba más joven. O algo pasó. Donde se aprovecharon de usted. Y la han lastimado por años. Y por eso está como está. Y por eso sufre lo que sufre. Deje recordarle. Que hay un refugio. Somos especiales para Dios. Somos especiales. O para el diablo. No somos especiales. Para el diablo. Él no quisiera más que escupirnos. Y tirarnos a la basura. Pero para Dios hermanos. Somos especiales. Él siente su dolor. Él aprecia a usted. Él le ama a usted. Él le comprende a usted. Él está ahí. Agarrando cada lágrima. Que cae de sus ojos. En la noche. Cuando usted llora. Él está ahí. Agarrando cada lágrima. Él está ahí. Cuando usted siente ese dolor hermana. Que le recuerda. Que hay un problema serio. Dentro de su cuerpo. Él está ahí. Y él siente ese dolor. Él le ama a usted. Él quiere. Bendecirle a usted. Su deseo es. Para nosotros. Pedro 2.9. Dice lo siguiente. Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis las virtudes. De aquel que os llamó. De las tinieblas. A su luz. Admirable. Dios nos ama. De esa manera. Somos de Dios. Somos sus hijos. Salvos por gracia. Él pagó el precio máximo. Para comprarnos con su sangre. Me recuerda la historia. De aquel papá. Que quería. Estaba encargado. De las vías del tren. Que pasaban sobre un puente. Cada mañana. Él tenía que pasar. En la madrugada. Cambiar las vías. Para que el tren de pasajeros. Pasara bien. Por ese puente. Por ese. Precipicio. Una mañana. Estaba demasiado neblada. Y él salió al tren. Corriendo. Porque. No alcanzaba a ver. Y venía al tren. Corriendo. Y cuando llegó allí. A hacer su trabajo. Que hacía cada mañana. Él tenía un niño chiquito. Que esa mañana. Él decidió seguir. Atrás de su papá. Y él no se dio cuenta. Vino corriendo. Por la neblina. Y de repente. Antes de darla. Miraba el tren. Venía lleno de personas. Y antes de cambiar. Y hacer su trabajo. Escuchó la voz de su hijo. En la distancia. Papi. Papi. Estoy atorado. Ayúdame. Papi. Ayúdame. Y él. Él quiso ver. Donde estaba su niño. Y se dio cuenta. Que su niño. Estaba atorado. En las vías del tren. Pero él sabía. Que si él. No daba. Si él bajaba la palanca. El tren iba a pasar. Este. El tren. Iba. Y no iba a pasar. Por allí. Y toda esa gente. En el tren. Iban a morir. Y él tenía que tomar. Decir. No podía alcanzar. Y ayudar a su niño. Ya estaba tan cerca. El tren. Que él. Él estaba pensando. ¿Qué hago? Mi Dios. ¿Qué hago? O salvo a mi hijo. O salvo al tren. Con tanta gente. Y miraba a la gente venir. Ellos riéndose. Y tomando. Y ignorando. Cualquier. Ellos no sabían del niño. Él estaba viendo ahí. La situación. Y con sus ojos. Este. Gritando. Pidiéndole a Dios perdón. Él tuvo que. Más que le dio el corazón. Bajar la palanca. Y él. Abrió los ojos. Llorando. Porque sabía. Que el tren había pasado. Por su hijo. Miró a la gente. Y ignorando. No sabiendo nada. Nomás riéndose. Ja, ja, ja. Riéndose. Pasando por ese tren. Y él miraba a la gente. Diciendo. No saben. Que acaba de entregar a mi hijo. Para que ustedes. Pudieran ser salvos. De esa misma manera. Dios se dio. Por nosotros. Mandó su hijo. Unigénito. Para morir. Por nosotros. Por nuestro lugar. Lo que nosotros debíamos. Él lo pagó. En la cruz del calvario. Y ahí está. Mucha multitud de gente. Viviendo la vida. Como que. Que importa. Que importa. Lo que Dios hizo. Esta es mi vida. No le importa a Dios. Mira como me va de difícil. Mira los problemas que tengo. Y le echamos a Dios. A todo lo malo. Y no lo damos cuenta. Que es nuestro mismo pecado. Es el príncipe. La potestad del aire. De este mundo. La mortandad. El pecado. El juicio venidero. Que está aquí. Y todo lo malo que viene. Nosotros nos quejamos. Contra Dios. Cuando Dios no ha cambiado. Él no ha sido más que bueno. En nuestra vida. Usted está aquí. Porque Dios es bueno. Dios está en control. Él es soberano. Dice Salmo 37.23. Por Jehová. Son ordenados los pasos del hombre. Y Él aprueba su camino. Job 23.10. Dice así. Mas Él conoce mi camino. Me probará. Y saldré. Como oro. Dios está en control. Y Dios nos quiere ayudar. No sólo es nuestra ayuda celestial. Pero es nuestro compañero celestial. Dice ahí en Nahum. Para terminar. Dice. Y conoce. A los que en Él. Confían. Dios conoce a sus hijos. Nos conoce por nombre. Fíjese. Ya voy a terminar. Él sabe dónde estamos. Él conoce nuestros dolores. Nuestros corazones. Íntimamente. Y completamente. Salmo 23. Dice el famoso Salmo. Jehová es mi pastor. Nada. Me faltará. Dios conoce nuestras necesidades. De sus hijos. Le pregunto en esta mañana. Es usted. Un hijo de Dios. O todos somos hijos. De qué está hablando Pastor Gómez. Todos somos hijos. Hijos. Es lo que usted cree. Dice la Biblia. Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad. De ser hechos. Hijos. De Dios. Entonces. Si usted. No ha sido. Hecho. Hijo de Dios. Hijo de quien es. Dios nos llama a sus amigos. En Juan 15. Dice Dios. Que ya no os llamaré. Dice. Mis siervos. Sino que serán. Mis amigos. Dios. Bendice. A sus amigos. Es usted. Un amigo de Dios. Santiago 4. 4. Dice. O almas adultas. No sabéis. Que la amistad del mundo. Es enemistad contra Dios. Cualquiera. Que se instituye. Amigo del mundo. Se constituye. Enemigo. De Dios. Es usted. Un amigo de Dios. Usted es un amigo. Del mundo. Dios. Tiene bendiciones. Porque es. Un compañero celestial. A sus hermanos. En hebreos. Capítulo 2. Dios nos llama. A sus hermanos. Cristo nos. Nos. En Cristo. Somos hermanos. Del Señor. Es usted. Un hermano. Del Señor. El Señor. Es bueno. Pero deje. Decir eso. Él es bueno. A sus hijos. Es usted. Un hijo de Dios. Si usted muriera hoy. Estaría usted. 100% seguro. Que usted iría. Derechito al cielo. Con Dios. No hay duda. En su corazón. Usted ha arreglado. Ya eso. O hay duda. Algo le está robando. Esa seguridad. Algo que no le da. Paz. Usted está pensando. Donde voy a ir. Cuando muera. Que va a pasar conmigo. Cuando muera. Iré al cielo. O iré al infierno. Que va a pasar conmigo. Quizás es porque. Usted nunca ha puesto. Su fe y confianza. En el Señor. Dios es bueno. Es bueno. A sus hijos. Es usted. Su hijo. Si usted no es. Yo le suplico. En el nombre de Cristo. Que hoy. Entregue su vida al Señor. Y cristiano. Si usted quizás. Se han dado quejando. Quizás está pasando. Por una prueba difícil. En su vida. Y no sabe cuándo. Va a parar esto. Señor. Hasta dónde vas a. A mandar este. Por qué. Señor. No está pasando esto. Porque todo. Se nos está encimando. Oh hermano. No se olvide. Que Dios. Es bueno. A pesar de las circunstancias. Padre Santo. Bendice tu palabra. Obra en cada corazón. Pido Señor. Que. Nos ayudes. Padre Santo. A. Padre Santo. Padre Santo. Padre Santo. Padre Santo. Padre Santo.